Están presentes aquí 32 cuarteles de los 33 cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia. Ese que no pudo venir es porque está justamente trabajando en una situación de posible fuego. Y bueno, se trataba de abrazarlos, de darle nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, reconocer el trabajo que realizan, representan la columna vertebral del sistema de emergencia, el voluntariado es el sistema que debemos fortalecer los estados, y me refiero a la provincia de San Luis y a la República Argentina. En San Luis hay 750 bomberos voluntarios, en la Argentina son 45.000 personas, que tienen una distribución geográfica, una capacitación, una disposición, que nos permiten estar al cuidado de forma casi inmediata cuando sucede cualquier situación de emergencia. Y los valores que representan, porque además lo hacen de manera altruista, solidaria, voluntaria. Y esto creo que es muchísimo para destacar en los tiempos que corren. Y la idea era justamente poder festejar su día junto a ellos, aquí con el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de San Luis. Vocación solidaria, y son pibes jóvenes, en un mundo muy individualista. Los valores que representan y que transmiten a nuestros pibes son realmente valores para destacar. Entonces, un motivo más para aplaudir y para fortalecer este sistema. A mí esto me fascina, me gusta mucho, y bueno, siempre al pie del cañón, como es el dicho. No tengo nada para decirte, tal cosa no me gusta. Es mi pasión, es lo que me gusta, y estoy feliz. Ahora estamos muy contentas porque vamos a abrir este, se abre el colegio cadete. La idea es formar nuevos bomberos. Estamos recién empezando, es la primera vez que se va a abrir en la toma la escuela de cadete. Hoy en día hay, creo que, más mujeres que hombres en el sistema bomberil. La verdad, está todo muy lindo, progresa mucho, está progresando mucho lo que es el sistema bomberil. Y la verdad que me pone orgullosa que creo que, por lo que estoy viendo acá, somos el único lugar que tenemos la bandera completa por mujeres. Hay que tener vocación para el servicio. Yo, este es mi decimo cuarto año. Si no nos capacitamos, no podemos ser útiles a la sociedad. Es como un cambio de actitud de los jóvenes hacia esto. Es duro dejar la familia, los festejos, pero más duro es ver a una criatura lesionada. Eso se pone feo. Nosotros en Carolina somos un cuartel nuevo. Llevamos tres años de funcionamiento, pero no obstante de eso, hemos tenido las experiencias suficientes para sobrellevar varias situaciones. Nosotros nos hemos capacitado internamente con otros cuarteles y con instituciones nacionales e internacionales también. Y por eso podemos tener la experiencia para sobrellevar cualquier situación. ¿Por qué quisiste ser bombero? Sí, desde chico. Era un sueño. Y aunque el bombero voluntario es bastante esfuerzo, bastante valor y bastante sacrificio que hay que hacerle, nosotros hemos sabido llevar todos esos valores en el pecho y somos capaces de sobrellevar cualquier situación.